Gatosaurio, ¿cómo que aún no te has suscrito? ¿Qué esperas? Dale click a ese botonzote rojo que tienes acá abajo y de paso, deja tu manita arriba. Ahí está, ya saqué mi dinerito para ir al cine. Hoy voy a ir al cine con Florcita 10. Estamos acá enfrente de su casa y vamos a hablarle. ¡No tiene timbre! ¡Florcita! ¡Florcita! ¡Florcita, estás ahí! ¡Uy, ahí escucho una puerta! ¡Eh! ¡Pero Florcita! ¡Uy! ¡Andas vestida de brujita! ¿Rico? Eh, sí, porque anoche fui a pedir de dulces, pero no me dieron nada. Ah, no, yo quise ir... ¿Sabes qué pasó? Yo quise ir con Mini Marvin a una casa de Halloween. Nos encerró una bruja. ¡No, hombre, no, hombre, no, hombre! ¿Te encerró una bruja? ¿Cómo saliste, tío? ¿Y saliste? Vale, eso está en ser gato, Gatosaurios. A eso se le llama estrategia. Si quieren ver cómo una bruja casi nos come, nos lleva, vayan al canal principal y lo van a ver. Acabando de ver el video, obviamente, Gatosaurios. Hoy voy a estar invitado... Eh, bueno, Florcita, ven. Vamos a ver la nueva película del multiverso gatuno. No me dirá nada por ir con vestida de brujita, ¿no? Eh, te di una corona. Ah, a ver. Ahí está, muy bien. Ahorita ves la película es tan épica, Florcita, y es que hasta se fueron a verla los recepcionistas. Se entraron a ver la película. Ah, eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Pero, Gatos, ¿por qué te gusta ver películas de terror? Es como que a mí me da miedo y me agarran la como... Sí, por eso. Quiero que me agarren la manita del miedo porque yo tengo mucho miedo. Planes maléficos, Gatosaurios. Planes maléficos. Ay, el amor. Eh, sí, Florcita. ¿Es aquí? ¿Eh? La sala B. Aquí están todas las peliculitas. Aquí tenemos la recepción y aquí, ¡pum! ¡Ah, caray! ¡Está vacía! Eso no me lo esperaba. Seguro que... Ah, pero es cierto que ya terminó la función o este es el salón número 2. ¿A cuál salón metimos? No lo sé, Florcita. Tal vez nos dejaron aquí solitos los dos para que tengamos privacidad. Oye, y compré una pizza para que comamos entre... ¿Y la coquita? ¡No! 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 ¿Y la agüita? ¿Y la agüita de limón? Me olvidé, pero voy yo porque si no tú paraste la entrada y después me voy a sentir mal, ¿ok? Pero escúchame, ¿ahua de qué quieres? Eh, de fresa. Ok, de fresa. Así cuando le dé el besito a Florcita 10, ¡sabe a fresa! ¡Madre mía! Este muchacho me llena de orgullo. Porque mi plan maléfico, gatosaurios, les dije plan maléfico. Pues lo que voy a estar haciendo es intentar que Florcita 10 se espante con esta película súper tenebrosa. Y cuando menos se lo espere me dará la manita. Y luego voltearé, ella volteará y nos daremos nuestro primer besito. Planes maléficos, claro que sí. Usted es diabólico. Soles esperar y qué raro que no haya nadie aquí, ¿eh? Oh, oh. Hay una recepcionista. Ya vienen llegando. Es una película muy buena, muy epicarda. Ya vienen llegando la gente, ¿eh? Creo que llegamos muy temprano. ¿A qué hora serán? A ver. No tengo mi reloj. Madre mía. Eh, tengo un pollo. Eso sí que es conveniente. ¿Quién me dio un pollo, Florcita? Me dio, no recuerdo que me dio un pollo. Eh, ¿qué? ¿Qué anda ahí? ¡Me anda espiando! ¿Hola? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Me andas espiando, ¿eh? No, no, no. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es la película? Yo te conozco, yo te conozco. Te había dicho que me dejaras en paz. Ah, mamoncita, mija. No, no me conoces. La policía te había puesto una restricción que no te podías acercar a mí. Cuidado, Hogarth, que ese tipo se ve muy peligroso. ¡Qué sospechosista! No, ¿cómo que no? Aléjese de mí. Ven para acá, ven. No, no, no. Yo quiero el beso que le iba a sonar a esa fea. Ven, ven, ven. No, yo y tú ya lo dejamos desde hace mucho tiempo. No entiendo nada. No dejamos nada. Tú eres... ¿Cómo que no? Tú eres mi ex... Aléjate de mí. Ya me voy. Ven para acá. No me dices hablando sola. Ya me voy de aquí. Madre mía. Ay, ay, ay. Esa está bien loquita, ¿eh? Locas, locas. Sí. Y me escondo mejor. Ay, Florcita, que venga. Florcita es karateka. Y madre mía, tal vez le puede dar un... Una patada voladora. Al piso, loco. Oh, my God. Aquí me voy a esconder. Aquí me voy a esconder, gatos sabios. Tengo mucho miedo. Florcita, ayúdame, por favor. Esa es mi ex... Mi ex la loquita. Ay, ay, ay. Qué miedo. ¿Cómo estás? Hay que servir. No, déjame paz. No. No, ¿por qué siempre usan esto conmigo? Debe entrar conmigo. Auxilio. Dos mil años más tarde. Ay, 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 ay. ¿Por qué siempre me pasa esto? Me estoy haciendo el dormido. Ya vino como 20 veces. Y creo que no ha cambiado. No ha cambiado, gatosaurios. Tengo miedo. Yo he tenido una ex. Nunca se los había contado porque es un trauma en mi vida que, la verdad, no quiero hablar de ello. Pero creo que el pasado viene a mí y ahora me ha alcanzado. No me lo creo. Es un poeta. Vean, estoy rodeado de mucha comida, de muchas cosas porque gatos sabios es algo tenebroso de mí. Es que siempre me hacía a mí. Por eso la dejé. La dejé porque era una que no quería que nadie me viera. Me veía una chica y de repente, pum, pum, cachetada. Tengo miedo. Me cacheteaba. No, hombre. Habían visto cómo tenía mis cachetes. Y la panza, aún peor. Porque, vean, me daba tanta comida. Aquí, vean, ya tiene preparado un cerdito, una pizza, un helado, un hot dog, un tocino. Y hasta allá arriba tiene chorizos para estarme dando salchichas. No sé. Me siempre quiere que esté bien gordito para que nadie me vea. F en el chat. Y no, 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 no. Por eso me alejé de ella. Porque está, está crazy. Está muy loca. Tengo miedo. La vi allá atrás. No, ahí viene. No puede ser. Ay, me duele la cabeza. Ya te como, qué corazon. Corazoncito, ¿qué? ¿Quieres de comer? Recuerda que si volvías a hacerme esto a mí, te iba a llevar la policía durante un año. ¿Quieres estar encerrada un año más? No, no, no. Come, come, come. No, son quesos, son pastel de calabaza. Ni siquiera sabes lo que me das. Una vez me diste de comer una comida para ratas pensando que era pastel. Mira, si no comes, ¿qué ves? No sé de dónde sacas la comida. Déjame en paz. Te voy a dar a ese cerdito por eso. Te la vas a meter en la boca. No, no. Ven. No. No. No me obligues. No. Mi boca está cerrada. Gordito, gordito, me gustas más. Eres la única y la peor ex que tengo en la vida, ¿eh? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Ah, un teléfono. Aló, policía, por favor, ayúdeme. Aquí hay una ex muy loca. Por favor, llámenle a la policía. No sirve. Ese teléfono no sirve, tontito. Ya vi, ya vi que no sirve. Por tontito, comete esta pizza. ¿Cómo que por tontito? Todavía me humillas, me maltratas. Claro que sí. Yo soy la mejor ex que has tenido. Y próximamente, tu esposa. No, como que mi esposa primero es novia. No exageres. Esto para mí, eso es cruel. Aléjate de mí, por favor. Ya me voy. No, mi esposa es cosa. Me voy a quedar aquí. No, vete de aquí. Nos podemos dormir juntitos. Ya ves que pusiste tu cama. Aléjate de mí. Mire por más comida porque ya no hay. Déjame salir, por favor. Te doy dinero. ¿Qué te ocurre? No, qué triste. Ahora me va a tener aquí, encerradito, comiendo. Vean, me dio todo esto de comer. Imagínense si en un momento me da esto. En todo el día, no, no, no. Ya está, era bolita. Podía estar rebotando. No, era tal cual una pelota súper grandotota. ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca. No, pero aquí puso... Aquí puso algo que ella no sabe. Gatosabrios, recuerdan que Flosita 10 me enseñó a nadar y ya no tenerle tanto miedo al agua. Pues ella no sabe eso y puso su barrera que antes ponía cuando Yobo quería salir de su casa. No me parece que este chico sea muy listo. Esto ponía porque yo no quería tocar el agua, pero ahora puedo tocarla. ¡Bum! ¿Vieron? Antes no podía hacer eso y siempre quedaba encerradito ahí echado bolita porque llegaba y me quería dar comida. No puede ser. Está cerrada la puerta. Santos chicharrones, Santos Cofleys. Ayúdenme, tengo miedo. Ok, vamos a seguir por aquí y vamos a buscar cómo poder escapar de esta zona. ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¿Qué están? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no recuerdo nada! ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Qué le dijo? No recuerda nada. ¿Y mi... ¿Y mi novio? ¿Dónde está? ¡Moviecito! ¿Dónde estás? Le ibas a dar una llave. ¿Dónde estás? ¿Una llave? ¿Oye? ¿Qué está pasando? ¿Tiene un novio? ¿Tiene un novio? ¿What? O sea, ¿tiene un novio y yo estoy aquí? No entiendo nada. ¿Qué le pasa, madre mía? Está un poco... Ahí está. Ahí está. Ven, ven, ven. Oye. ¡Hola! ¿Qué pasó? Me acuerdo que tenía que hacer algo con esta llave, pero no me acuerdo. ¡Ah, me la tenías que dar! Sí, sí. ¿Ah, sí? Me la tenías que dar, sí. Sí, porque soy... Soy... Soy tu... Tu enamorado, ¿no? ¡Mentiras! Pero no me hablas bonito, así que no te la voy a dar. No, sí, mira. ¡Qué preciosura! Esos cuernitos que tienes, pareces un doble unicornio. ¡Ay! Dime más cosas así. No, o sea, también debes quedarme la llavecita, porque así voy a ser muy feliz y hasta te voy a llevar al cine, a comer, al parque de atracciones y nos vamos a agarrar de la manita. Eres muy lindo. Mira, te la voy a dar si me das un beso en mi mejilla. Ay, no, todo quieres, no, hombre. Así no se puede. En teoría, tú deberías quedármelo, porque yo ya te lo di. Ya te lo di hace rato, ¿sí? Yo te voy a dar uno, ven. No, 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 fúchila. ¿Cómo que no? Ah, no, sí. Ya de modo. Me voy a arriesgar. Dame la llave. Te puedo dar un besito. Ten la llave, ten la llave. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oye, corazón. Ahí está. Vaya, me limpie esas babotas, guácala, fúchila. Espero y se vaya aquí. ¿No te gusta el agua? Eh, ¿cómo? Tengo un problema. ¿No te gusta el agua? ¿Pues sí? Eh, no, no me gusta. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Ah, que voy a, voy a otro lado, ¿eh? Sí, adiós. Estuvo cerca. Ya no recuerdo nada. Ahí que me voy. Está un poco, está un poco zafadita de la cabeza, gatosaurios. Madre mía. ¡Qué miedo de señora! Ok, ok. A ver, brincamos por aquí. Vamos a ver que esta llave para dónde lleva tal vez tiene la salida de picarda. Oye, aquí hay una, aquí hay una compuerta. A ver, ¿la abro? ¡Uy, sí es esto! Ok, ok. Aquí se cierra el lobo. ¿Qué es esto? ¿What? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿10 de octubre? ¿El 10 de abril? ¿What? ¿Qué pasa? No, es como, como no elijan la puerta equivocado, gatosaurios. Si, si toco la incorrecta, seguramente me petatearé. Moriré. No quiero morir. A ver, vamos a investigar si acá hay algo. A ver. Debe que haber algo, ¿no? Las chicas tienen, tienen un pequeño diario. Tienen unas notitas en su celular, donde sea. Donde dice, uy, aquí, aquí, aquí. A ver, a ver, a ver, aquí hay una nota. Dice, diario secreto. ¿Es bueno espiarle el diario secreto a tu exnovia? No, 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 no. Bueno, sí. No lo sé, la verdad, pero yo quiero escapar. Dice, querido diario, hoy inicio un nuevo libro, ya que es mi primer día con el amor de mi vida, gato. Ay, no, sí está bien loca. ¡Me voy a morir! Voy a pedir que, gato, hoy voy a pedir que, gato, que nuevamente sea mi novio. Y así podré disfrutar mis cumpleaños. Ya falta muy poco. Ah, ¿cómo quiero? Ah, ya quiero que sea. Dice, madre mía. Entonces, su cumpleaños ya viene en camino. A ver, a ver, las fechas. Dice 10 de abril o 10 de octubre. Octubre ya pasó. O sea, sé que es 10 de abril. Sí, sí, la tiné. Bueno, no la tiné, investigué, gato, eh, investigador. ¿Quieres regresar conmigo? Sí. No. Madre mía. No, no quiero regresar con mi ex. Pero si le doy al no, me voy a morir. Y si le doy al sí, voy a tener una novia que no quiero tener. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ay, ni modo, me arriesgaré. Uy, sí. Ok, ya pasé aquí. Ok, ok, ¿dónde estamos todavía en la fábrica? No. Déjenme salir. No, está todo atrapado. No. No puede ser. Corre, Eddie, corre. Tengo que buscar aquí, 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 aquí la madera. Aquí hay para otra llave. Tantos chicharrones. ¡Florcita! Escúchame. No sé ni siquiera dónde estoy. ¡Florcita, ayúdame! ¡Por favor! Ok, no está la chica. No está mi ex. Muy bien, me he salvado. Acá hay unas escaleras. Seguramente por acá habrá algo nuevo. ¿Qué es esto? ¡Eh, ahí está un novio! Ay, es un gato. Bueno, es un león. Es un novio. Madre mía, si tiene novio y todavía anda conmigo. Aparte de... Con razón tiene unos cuernotes. Uy, 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 uy. Es malévola. ¡Ay, ahí está! Ok, ok, gatos sabios. Si vieron, cuando la traté bonito, me dio una llave. Voy a intentar conseguir la nave. La nave. La llave de allá arriba. Madre mía, ya estoy también bien loco. Estar al lado de ella me pone mal. Uy, uy, uy. Eh, hola. Hola, ¿cómo estás? Cuchurrumina, fresa, eh, radiante. No digas mamadas, eh. Hola, corazón. Sí, corazón. Cuchurrumina. Beso de buen pasión. Eh, oh, muah. Ahí está de buenos días. Este, te quería... En la frentota que tienes de bocho. Este, te quería decir que si... ¿Cómo? Tienes otra llave de casualidad por ahí en tus manitas. Es que quiero investigar un problema de ruedores. De ratones. ¿Y quieres pegar a mi novio? Bueno, a mi ex. Porque tú eres mi novio. No, no, yo no dije eso. Yo dije problema de ratones. No sé de qué me estás hablando, señorita. Ah, es que... Ay, perdón, me confundí. ¿Qué distraída soy? Sí, eres muy distraída. Como que no me has dado la llave aún, eh. ¿Para qué o qué? No, es que... ¿Para qué quieres esa llave? Mira, mientras tú me das la llave, puedes estar haciendo una cena romántica. Muy romántica. Así es. Podemos tener romanticismo, eh. Y ahí podría ser nuestro primer besote. Tú me enamoraste, vas a tener mentiras, mentiras. Uno así bien dado, muah. Pero a ti, no al aire. Sí, sí, sí. Sí quiero. Pero mira, come más, come más. Ay, no, ya comí mucho. Ah, bueno, el pescado se me gusta. Come más, come más. Come más. Quiero verte gordito. Que nadie te quiera, solo yo. ¿Ok? Eh, sí, ya lo afirmaste, eh. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, Gatosaurio? En este momento te voy a contar cinco segundos para que dejes tu manita arriba y no te pierdas nada del video. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gatosaurio, recuerda activar el código Gatuno10 en la tienda de Fortnite. Ah, bueno, este, mira, en la llave. Ok, tú prepárala, tú prepárala. Uy, ya me estoy emocionando, ya quiero ese besote, eh. Sí, sí, sí. Yo también. Sí, córrale, 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 ve, ve, ve. Voy, voy, espérame. Ay, ay, ay. Lo bueno que está como que le pasó algo, eh. Seguramente estar un año encerradita la volvió un poco mencita y loquita, eh. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Aunque no hay que decirle eso a la gente y menos a tus ex. A ver, aquí está el novio. Hola, novio, ¿cómo estás? Bueno, no eres mi novio, eres la novio de mi ex novia. Yo soy el ex. Bueno, muy mal presentarse así ante el novio de tu ex novia, ¿no? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? Me dice no, pensé que era el amor de su vida y ahora estoy aquí encerrado como una simple mascota. Tú eres el culpable. Me robaste el corazón de mi amada novia. Voy a acabar con tu vida. Eh, pale, pale, yo no te robé nada. Ella me robó. No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos. Yo no hice nada. Sí o no, gatosaurios, dígale. Gato no hizo nada. Ahora, yo soy bueno y quiero salir de aquí, la verdad. Dice no. Dice, ah, que yo le contesto. No, yo me quiero ir de aquí. Dame la llave, por favor. Yo sé que tú tienes una llave porque si tú eras su ex novio, bueno, eres su novio, tenías acceso a este plan maléfico, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? A ver, vamos a ver si tiene la llave. Yo me voy a ir de aquí. Tienes razón. Si te vas de aquí, ella nuevamente va a amarme. Ten la llave. No te quiero ver aquí. ¡Oh! Me va a dar la llave. Toma la llave y vete. Déjame a mi novia en paz. No, sí, quédatela, cásate con ella, hazle de todo. Vayan a la luna de miel, lo que quieran, porque yo ya me voy. Yo no quiero estar aquí. ¡Bien hecho! Yo tengo a mi conejilla ranchera, que todavía debo que darle un beso. ¿Quieren que le dé un beso a Florcita 10? Le voy a preparar una gran sorpresa, pero si dejan su manita arriba, se suscriben y obviamente activan las notificaciones. Santo por Dios, aquí ya no hay nadie. No salimos y órale pa... Voy como... ¿Dónde vas? Eh, voy a la tienda. Te he descubierto. No, no, voy a la tienda. Voy por flores, chocolates y bombones. ¿Cómo que ya te acordaste de todo? Sí. Y tú eres mala y te van a llevar... Te van a llevar... Te van a llevar al... ¡Cállate! No, no, ya, 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 ya. ¿Quieres meterte? ¿Qué? Ok, pero... Silencio. Abre la puerta. Tú tienes la llave, dame la llave. Sí, me la acabas de quitar. No. ¡Florcita! Sí, ya me la acabas de quitar. ¿Cómo? ¿Tú la tienes? No. Yo no tengo nada. No recuerdo de tu nombre. ¡Florcita! Eh, sí, ahí la has de tener. No, ¿qué te falta? Te voy a... Te voy a desmayar otra vez. No, ¿cómo? ¡Florcita! 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 ¡No, es esa! ¡Es esa fea! Eh, ok, voy. Tengo la llave. Aquí puedo entrar. ¡Corre! ¡Ah, ok! Entra. Sí, mira, puedes entrar tú también, ¿eh? No, 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 no. Ah, sofre troll. Bueno, ya me voy de aquí, Florcita. Ayúdame, mínimo. ¡Ay, ay! ¡Toma! ¡Me maté, bruja! ¡Qué le haces! ¡Dale, Florcita! ¡En la cabezota! ¡A ver! ¡Quieres regresar! Eso no se hace. ¿Cómo que regresar? ¡No vas a regresar! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! Bueno, voy al hospital a recoger a Florcita 10 y hacer esos planes. Espero que mi ex no vuelva. O tal vez vuelva. No lo sé, gatosaurios. Tengo miedo. Tengo miedo. No es bueno tener una ex loquilla.